No, gato, no te puedes juntar con nosotros, güey. No estás en la onda, hazte para allá. ¿No eres lo suficientemente genial como para salir con los chicos populares? ¿Eh? ¿Quién dijo eso? Fui yo. Te traigo la solución a tu pulmón, a mi más pequeño, ¿no? El kit para ser genial. Vaya, por fin seré popular. Este hermoso y para nada caro kit incluye un auto último modelo, ropa extremadamente cara, dos líneas de coca, una botella de alcohol estúpidamente caro y un hermoso libro de frases populares de chicos populares. ¿Qué onda chicos? ¿Echan unas copitas en el automóvil nuevo? ¡Vamos a inhalar coca! ¿Qué estás esperando? ¿Quieres seguir siendo un cinturón do nadie? Pues compra el kit y sé genial. Advertencia, como esta sociedad está completamente podida, este kit solo te cambiará por fuera. Por dentro seguirás siendo el mismo patético perdedor. ¿Esto de las botanas comunes y corrientes, amiguito? Pues te traemos la nueva botana del siglo XXI. Explositos. La única botana que te hará explotar de la emoción. Literalmente, explotarás de la emoción. Mmm, son deliciosos. Explositos, la única botana que te hará explotar. ¿Estás harta de no sentirte valorada por tu esposo o por tu novio? Pues esos días acaban hoy mismo. Vemos hasta ti, el Atenció Mi 3000. Con este aparato tendrás todo el día la atención de tu pareja. Mi amor, voy a ir a ver el juego con mis amigos, ¿está bien? Mejor me quedaré aquí a observar tu belleza. Te explicaría cómo funciona el producto, pero, pues, sinceramente, lo acabas de ver. El secreto de la Atenció Mi 3000 está en su tecnología afro-tailandesa. Y puede ser tuya un increíble precio de pantalla. Pero eso no es todo. No, no, no. Si marcas en los próximos 3 segundos, te llevas además un libro de frases que les gusta escuchar a las mujeres por parte de los hombres. Y un friendzone less por el precio de una Atenció Mi 3000 y medio. ¿Estás esperando? Tu esposo te va a seguir ignorando. Así es que toma ese teléfono y marca como si no hubiera un mañana. Atenció el trompo solo funciona si eres mujer, si eres hombre, explotar. Hola. ¿Quieres crecer en YouTube y no sabes cómo? Pues es muy sencillo. Consta de una sola palabra, de hecho. ¡No! ¡No, regresa! ¡No! ¡Nian, nian! ¿Estás harto de verte ridículo frente a los demás solo porque no comprenden tu humor altamente japonés? No, de hecho estoy muy orgulloso de ser otaku. Esos días se han terminado porque traemos a ti este nuevo producto súper genial. ¡Japoneame! ¿Cómo funciona japonéame? ¿Te estarás preguntando? Pues muy sencillo. Solo te untas un poco de japonéame en los ojos y listo. Ya no tienes que sentirte más como una persona frustrada solo porque no eres japonés. Además del cambio físico, también te desarrollará hábitos japoneses que no tenías. ¿O intentabas y me...? ¡Japoneame! El único producto que cambiará tu nacionalidad. ¡Al instante! Advertencia, japonéame se ha elaborado con productos altamente peligrosos. Puede causar desde leves alergias hasta deformidades graves. El producto no funcionará si está expuesto al sol. ¡Yay, Japón! ¿Y entonces qué? ¿Nos vamos a mi casa o qué? ¿Estás harto de tener un mal aliento que hace que las chavas se caigan? ¿Y no precisamente porque eres guapo? Pues no sufras más. Te traigo hasta aquí, Cool Jam. Es la única menta súper refrescante que refresca tu lento y aparte te da un ritmo muy cool. Para que los presumes con tus amigos. Prueba Cool Jam. Refrescando y ganchando. Chavos, miren lo que compré. ¡Wow! Es el nuevo muñeco de acción de Alan Dude. ¡Está genial! ¡Es increíble! Nuevo y súper genial muñeco de acción de Alan Dude. El muñeco incluye un par de frases de Alan Dude que puedes escuchar cuando presionas su estómago. ¡Hi, dudes! Como diría la tía Chuy. ¡Uy, uy, uy! ¡Chanclas! Pero eso no es todo. Hemos equipado al muñeco con un par de trajes para que disfrutes más horas de mi versión. También incluye otros accesorios como una cámara para grabar fotos y tomar bien pro. Por supuesto, un tripié para que te sostenga la cámara. Un bajo eléctrico para que toques tus canciones favoritas. Y por supuesto, una infinidad de accesorios más. Además, el muñeco también tiene acciones de karate, kung fu, yujitsu, oniyaki y teriyaki. ¿Qué estás esperando? Dile a tus padres para que empieces a divertirte con horas con la figura de acción de Alan Dude. Uniyaki, khani, khani, teriyaki, sigla. ¡Arigato!